1, 2, instrumental, 3, 4 Intro Intro Verso 1, bajar intensidad Verso 2, batería Pre-coro 3, 4 Coro, toda la banda Instrumental 3, 4 Instrumental Verso 1, bajar intensidad Verso 2, batería Pos-coro 3, 4 Coro, toda la banda Coro 3, 4 Puente, bajar intensidad Puente 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 Subir intensidad Puente Instrumental Instrumental 3, 4 Instrumental Interludio 3, 4 3, 4 Instrumental 3, 4 Pre-coro 3, 4 Coro Coro Toda la banda Coro Unido Toma Si fue a descanso Representar en viaja Con mental JA P Cuba Si fue a descanso Attiendo álbum Salida final Final Final